... ... Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen. Estamos diciendo, es lo mismo que dijo Bolívar, independencia o nada. Que nadie se equivoque. Unidos en democracia como estamos y como seguiremos estando y seguiremos conviviendo ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Yo soy Chávez! 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 ¡Yo soy Chávez!